El camino parece El camino parece manso, vista larga sobre la suerte Y se prenden las lucecitas del camino hacia los tres puentes Una nube que va apurada, se revienta en un garrotillo Este carro con su mulita, ay caray ya se han de mojar ¿Qué será que al cruzar dos puentes, la garúa viene arreciando? El camino ya es pura suerte, y la vida es un solo andar La llovizna lava la huella, vista corta sobre la suerte Y se apagan las lucecitas del camino de los tres puentes Una curva me va dictando, que le afloje a mi jardinera No está bien mi mula puntera, al tranquito me pide andar ¿Qué será que al cruzar el puente, la garúa ya no nos moja? Ha de ser que en la cuerda floja, nos pasamos pa'l más allá ¿Qué será que al cruzar el puente, la garúa ya no nos moja? Ha de ser que en la cuerda floja, nos pasamos pa'l más allá Ha de ser que en la cuerda, nos pasamos pa'l más allá Gracias por ver el video.